Cuando miro a tu boca que no he besado, esa boca linda que no fue mía jamás, siento celos tan negros como el pecado, te maldigo y quiero más todavía. Cuando miro a tu boca que no he besado, tus ojos que me miran, y diferentes no saben que los míos viven llorando en estas noches tristes, bellas y lentes, cuando digo tu nombre, como rezando, como rezando. Un, dos, tres, un. Amén. Amén. Jesús, siempre, siempre, sol y temor. Jesús, siempre, sol y temor.